Bueno, esto ya está funcionando. Bueno, entonces, hago una breve introducción para situarnos un poco hoy donde estamos, miércoles 23 de mayo. Entonces, como sabéis, sobre todo los que estáis en España, todos los miércoles a las 7 y media. Bueno, gracias Emilio por confirmarnos que se oye y se ve bien. Así que mandamos ya saludos desde Bogotá. Como os decía, ya sabéis que desde España, todos los miércoles a las 7 y media, horario español, desde Madrid, emitimos este programa que se llama Team Commons y hablamos de muchas cosas, de cultura libre, de procomún, de creación colaborativa, open government, etc. Hoy, digamos que tengo la suerte de estar aquí en Bogotá por diferentes proyectos que me llevan aquí en Bogotá, que me están dando la posibilidad de conocer la gente de Colombia, que me estoy dando muy contento, me he sorprendido. Y de hecho, en uno de esos encuentros conocí al equipo AppSco, que ahora ya os presentaré, y nació la idea de tener con ellos una de estas sesiones de Team Commons. Yo creo que ya no me voy a alargar más, ya os voy a presentar AppSco para que sean ellos un poco que nos comenten de qué se trata. Digamos que simplemente nos adelanto a que aquí la idea es un poco, nos parece muy interesante tener la posibilidad de hablar con gente que está promoviendo día a día, con mucho trabajo aquí en Colombia, el uso y el desarrollo de nuevas tecnologías. De hecho, personalmente, ya me he sorprendido que exista un ministerio TICS, que no sé qué opináis vosotros, pero me parece muy interesante y deberíamos tener algo así, estar en España. Ya os presento a Claudia, que dirige el equipo AppSco y si por favor nos puedes un poco comentar qué es AppSco, en qué contexto existe AppSco y qué es lo que hacéis. Una recomendación, que hablemos un poco harto para que nos oigan y ya está. Yo no sé si primero hacemos como que ellos verifiquen si me escuchan. ¿Qué tal? ¿Qué tal escucháis a Claudia? Hay un retraso, mientras que yo hago la pregunta hay un retraso de 15 segundos o algo así. Entonces, se oye el ruido de allá afuera. Es una noticia. Sí, porque es una mami despaciamita y no es como una persona de la afuera. Sí, porque estamos cerca del palacio, del gobierno, de la Capa de Nariño y siempre nos quedan contentos. Bueno, pues si te puedes acercar un poco más, intentamos acercarnos un poco más para que nos arregles un poco más y después gritando igual entendemos que sería mejor. Claro que sí. Bueno, pues mil gracias primero que todo por la invitación, nos te informamos de esta iniciativa, de un placer con los centros. En primer lugar, pues les cuento que OBSCOR es uno de los programas, digamos, bandera del Ministerio TIC. Efectivamente tenemos un Ministerio TIC más o menos whole, porque antes teníamos un Ministerio de las Comunicaciones. Ese Ministerio cambió hace aproximadamente cinco años, casi seis años, y se convirtió en lo que es hoy en día el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En ese Ministerio, pues, a cargo de Diego Molano, que es el señor ministro, definió un plan de trabajo, porque el reto en términos de tecnología de la Información y las Comunicaciones era enorme para el país. Y en ese plan que se definió se llama Plan Vivo Digital, que tiene como cuatro focos principales de trabajo. Uno que es infraestructura que está en la parte de arriba, digamos que es casi que un dibujito así. Voy a pasar el link de Gita a la base de chat, así lo puedo. Ahí te encuentran, es basado en el ecosistema TIC que desarrolló el Banco Mundial, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros tenemos un poco de trabajo en infraestructura, un poco de trabajo en servicios que se ofrecen a través de esa infraestructura. Después, unas aplicaciones que son el contenido de ese servicio, básicamente, y por último, unos usuarios que también que se vinculan. Segundo, que me llamo Mauricio, y bueno, se junta con nosotros, nosotros invitamos. Entonces, esa pregunta. ¿Mauricio? No, es una cara también, pero también te escuchas. Sí, me escucho. Sí, me escucho. Segundo, que se va mejorando el trabajo de la edición, ¿no? ¿Cómo lo hagan? Sí. Bueno, se hagan por la protesta de mi voz. Bueno, entonces, digamos que ese es el marco general, es el marco general del Plan Biodivital, y en el Plan Biodivital, pues hay 34 iniciativas cada una, enfocando hacia uno de los objetivos de ese ecosistema, y nosotros aparecemos con el test de entrenamiento TIC. Ahora sí, yo creo que no me explica nada. ¿Aquí? 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 ¿Aquí está? ¿Aquí está? Sí, vamos a ver, sí, bueno, se oye muy bien con el ruido, igual lo que podemos hacer es, nos acercamos al ordenador, solo se te va a ver aquí, que estás hablando, y ya está. Si está muy cerca, se oye bien. Sí. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Me dices, Domenico, cómo se ve allí? Bien, bien. Sí, mira, ahí están diciendo que, pero es que casi no se oye. Vale, vale, ahora si hablas, yo creo que se debería oír. ¿Ahí también? Ok. Pero se va a oír por detrás. Sí. Sí, mejor no. Sí, compro el micrófono. Ok. Ok, es el micrófono. Ah, para que lo use. ¿Y no hace interferencia allá? Porque a veces se genera como, bueno, no importa. Ok. ¿Quieres confirmar si escucháis el pregúntico? ¿Sí? ¿Ahora sí? Excelente. Bueno, entonces les estaba contando que, digamos, que el plan Vive Digital, lo que buscaba era tratar de actuar en esos cuatro frentes y generar iniciativas que atendieran a esos objetivos y llevaran a cabo todo un programa de despliegue para lograr esos propósitos. AppsCo es uno de esos programas que se enfoca en el emprendimiento TIC. ¿Por qué emprendimiento TIC? Básicamente porque nosotros no es que tengamos una industria súper desarrollada en el tema de aplicaciones. Quisiéramos, y es parte de nuestro propósito, llegar a una industria desarrollada con muchos negocios, generando aplicaciones y aplicaciones para el mundo, para Colombia, pero también para el mundo en términos de negocios. Pero se quedan también por atender unos sectores que son importantes y que han sido de mayor tradición en Colombia, como el tema del software o la industria del software. Entonces, por eso es que nosotros le hemos abierto, aunque inicialmente se concibió como un programa de apoyo al emprendimiento para aplicaciones móviles, porque es lo que está tomando mayor dinámica en el país. Hoy en día estamos considerando también que incluya el apoyo al emprendimiento en áreas como contenidos digitales y software. Inicialmente, como les contaba, Apps había sido conseguido para que fuera más un programa de fomento a la industria de capital de riesgo. Y fíjate la vuelta que da el programa, porque de nada te sirve a ti tener un montón de VCs y traerlos, inversionistas ángeles, sino de ahí en qué invertir. Entonces, digamos que ese fue uno de los cambios bastante fuertes que se le dio a la iniciativa. Esa iniciativa, digamos, que se concibió... Que vosotros estáis haciendo ahora un cambio que intenta crear como una cultura más amplia de crear un ecosistema más rico, donde luego vosotros podéis asustar valor. Claro, efectivamente, porque como se había concebido antes, pues casi que es un fracaso. Y uno revisa los casos de otros países, los esfuerzos que han hecho para fortalecer solamente la industria de capital de riesgo. Y lo que te encuentras es que es fallido si solamente pones plata para que se creen fondos. Atraes los fondos, pero no tienes cómo retenerlos, no tienes prospectos de inversión. Finalmente, el gobierno se pone... O sea, invierte una plata importante en el sostenimiento de los gestores, en la formación, en generar las condiciones para que los personajes vengan en términos de ruedas de inversión y eso. Pero finalmente no te queda nada, porque el ecosistema no se desarrolla, no tienes los prospectos de inversión, se va la inversión. Simplemente fueron bonitas ruedas de inversión que no generaron ningún, digamos, que resultado concreto. Entonces, yo ya no la escucho porque me tapé el oído, así que... No, es la verdad. Entonces... Entonces, digamos que ese es un punto de quiebre importante en la iniciativa. Hoy en día, Apsco se concibe como un gestor de emprendimiento. Se enfoca básicamente en generar todo un deal flow, todo un deal flow de proyectos, de emprendimientos, de ideas que terminen en empresas que puedan ser atractivos para los fondos de inversión. Entonces, en ese pensar, en generar el deal flow, tenemos que trabajar en muchos frentes. Tenemos que trabajar en frentes de activación en los que nosotros lo que hacemos es entrenar a la gente, darles como esas habilidades mínimas. Fíjate que es muy volcado al hacer, es muy volcado a la ejecución, en donde les damos las capacidades o las habilidades mínimas para desarrollar aplicaciones, para desarrollar aplicaciones web y móviles. Y vamos entrenando más gente, de todas maneras hay otra iniciativa que busca la formación, la capacitación de gente y seguramente que esa gente que quede formada y capacitada también va a ser parte de este programa, pero los llevamos entonces a través de un proceso en el cual ellos pueden ir trabajando y madurando su idea de negocio. Bien, ahí trabajamos en ese frente de entrenamiento. Trabajamos en otro frente con instituciones que le brindan apoyo a los emprendedores, o sea, los servicios que ellos tienen para ayudar a que los emprendedores maduren esas ideas. Ahí entrenamos a las instituciones, tenemos unos recursos para ellas, básicamente para que logren afinar un portafolio de servicios para los emprendedores. Tenemos otro frente de trabajo que es el frente ya de acompañamiento en los negocios. Y entonces ahí lo que hemos definido es una metodología clara a través de unas etapas en las cuales el personaje, me refiero al emprendedor, sabe cómo validar en el mercado, cómo testear su idea, cómo refinarla, cómo hacer un prototipaje rápido, después de eso cómo empezar a diseñar su modelo de negocio. Entonces digamos que es toda una metodología, ese es otro frente de trabajo. Y por último tenemos el frente de trabajo de los fondos de inversión y la aceleración de empresas. Entonces digamos que en este año definitivamente no vamos a, lo que empecemos a sembrar aquí en etapas iniciales no lo vamos a recoger este mismo año. Entonces sí hay unas empresas que ya están listas, que ya vienen vendiendo en el mercado internacional, que además de eso, además de eso, que están buscando hoy en día ya recursos de inversión, de riesgo. Entonces a esas empresas las vamos a vincular al programa para darles un entrenamiento muy muy preciso, muy focalizado para que se preparen para ir a negociar con un fondo de inversión. Uno o varios, pero que logren el objetivo de conseguir los recursos de inversión. Mira, Claudia, en el chat pregunta Oliva que está como preocupada por el tema de la inclusión digital. ¿Cómo trabajáis este tema? ¿Es un tema que trabajáis? ¿De la inclusión digital? Inclusión digital, para entender, digamos, me imagino yo cómo conseguir en Latinoamérica, en Colombia, que no haya esa barrera de acceso a Internet. Sí. Entonces, cuando yo les contaba acerca de las iniciativas del Plan Vive Digital, hay varias iniciativas que tratan de romper la brecha digital. Ahí... Ah, eso me oye. Vale, vale. Hay una primera iniciativa que se llama Apropiación Social de las TIC. Y ahí lo que se generan son muchos eventos en todo el país, incluso en municipios súper alejados, municipios, ustedes entienden que... Sí, exacto. Es como dentro de nuestra... ¿Cómo se llama? No es geografía, es más, bueno, organización geopolítica o como se llame. Bueno, pero nosotros llevamos a esos municipios el programa mostrando cuáles son los usos que se le pueden dar a las TIC, qué se puede hacer para que ellos entiendan, las apropien. Incluso, por ejemplo, hay un programa que se llama Compartel y ese programa lo que busca es llevar esa infraestructura a sitios donde ni siquiera hay luz de manera constante. entonces, en ese programa lo que se hace es llevar a esos 720 municipios que antes no tenían internet y que ahora lo van a tener con fibra óptica, se les llevaba a través de un centro de casi que como un café e internet, se les llevaba esa infraestructura y el pueblo tenía la posibilidad de acceder a esos servicios. No sé si tú quieres hablar, porque yo creo que no escuchan entonces a mí no me escuchan, sí, sí, bueno, ya parece que igual fuera hay menos ruido, ya se fue la marcha, entonces, con el micrófono se escucha muy bien, sí, sí, y entonces, bueno, nada que simplemente perdonar la interrupción, pero ahí está Mauricio Salazar, que es otro invitado que está llegando que justamente por el tráfico por la marcha no ha podido llegar a la hora, entonces ha ido ya Andrés que lo ha ido a recoger y ya pronto empezaremos a hablar también con él. Vamos a ver si hay otra, espera, me llaman, no sé si hay preguntas en el chat, si igual puede transmitir a Claudia para el contexto, yo voy a ver con él. A través de qué instituciones departamentales o municipales se articula el Ministerio para la socialización de las PICS. A través de las alcaldías, que digamos que es el que, el principal ente gubernamental en esa área geográfica del municipio, que es una alcaldía, también con las gobernaciones hay que decir, tengo que decir que dentro del plan vive digital también hay una cosa que se llama, una de las iniciativas que se llama vive digital regional, que digamos es la forma en que todo este programa se aterriza a las regiones, porque la idea no es que sea Bogotá la única que cuente con todas las iniciativas y que centralice toda la información, las capacidades y la infraestructura, entonces por esa razón se ha diseñado un programa que se llama vive digital regional que lo que hace es tratar de subir las condiciones en términos de infraestructura, de servicios, de apropiación de las TIC en cada uno de los principales departamentos del país, ahí la lógica es un poco distinta mientras nosotros por ejemplo estamos diseñando un programa que tiene foco en Bogotá, que busca las principales ciudades y que además es centralizado en términos de nuestro centro de trabajo y de la forma en que lo estamos diseñando, este programa de Plan Vive Digital Regional lo que hace es responder y darle la posibilidad a cada una de las regiones y los departamentos para que propongan qué es lo que quieren hacer, claro está, nosotros les brindamos una metodología respecto a los principales focos donde pueden invertir los recursos, pero cada uno de esos programas digamos responde a las condiciones y a las necesidades de esa región en particular, entonces es bien bien importante y eso tiene un contenido bien relevante y es que cada una de las alcaldías y las gobernaciones comprometen recursos pues porque el manejo del presupuesto es descentralizado, comprometen recursos para la financiación de esos programas que ellos proponen. Yo no sé si con eso respondo la pregunta que me hacían. sí, más o menos no sí bien, lo que es que yo no los veo acá yo no los veo acá pero digamos en términos generales eso eso es eso es lo que lo que define apps lo que define el plan vive digital hola yo creo a través de cursos talleres o qué se desplaza no a través de cursos talleres o qué se desplaza personal del ministerio a los territorios hay varios que usamos para desplazar y ejecutar estos programas entonces por ejemplo el ministro viaja absolutamente todos los municipios del país a presentar el plan de ayuda tenemos un tipo de trabajo por ejemplo para la iniciativa de computación que viaja a todos los municipios entregando dispositivos en las escuelas en colegios públicos además tenemos no se oye ah no se oye no ahí nos escuchan no 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 entonces hay que seguir con el micrófono hay que seguir con el micrófono pero no ya ya en casa en casa de herrero hasta no bueno ya yo creo que lo podemos dejar acá y más o menos escuchar bien ahí se escuchará bien bueno les estaba diciendo cómo ejecutamos esto cómo lo hacemos operativo lo hacemos operativo pues con las distintas actividades de promoción que tiene el ministerio en las cuales participa o son lideradas por el ministro tenemos actividades por ejemplo con escuelas donde se entregan computadores se entregan dispositivos para que los niños puedan tener acceso a las las TIC vamos por ejemplo en el caso del programa o de la iniciativa APSCO lo que nosotros hacemos es charlas de presentación de la iniciativa y además de las charlas pues vamos a tener talleres para trabajar en todas las en todas las principales ciudades con emprendedores allí lo que hacemos es trabajar ya sobre las ideas también tenemos los bootcamps en esos bootcamps también entramos en contacto con la gente la entrenamos entonces digamos que hay N formas de entrar en interacción en contacto con la gente llevar el mensaje hacer la evangelización hay múltiples y nosotros pues por ejemplo usamos mucho el Twitter para contarle a la gente tenemos como 32 mil seguidores de nuestra página donde les contamos qué estamos haciendo en dónde estábamos digamos que somos bien activos y trabajamos muy muy de cerca con la gente en las regiones perfecto yo voy a estar bueno aprovecho para dar la bienvenida a Mauricio Salazar que acaba de llegar que ha tenido bueno un placer que ha tenido ahí problemas con la marcha y tal bueno yo cuando he llegado aquí en en Bogotá todo el mundo me ha hablado de ti entonces digo hay que invitar a Mauricio como saben que quizá porque hay algún tipo de perfil parecido yo me muevo mucho por las redes sociales por me gusta mucho generar ambientes no sé si me oye sí ambientes en el que se pueda germinar procesos de creación colectiva de trabajo colaborativo y entonces yo sé que tú con social colaborativo también con social colectivo perdón también estás en este tema entonces te agradezco que hayas podido venir entonces yo te pongo un poco en situación porque has tenido que llegar un poco tarde entonces estamos aquí con el equipo de APSCO que ha presentado un poco cuál es su programa cómo están planeando generar como una un ecosistema que permita la evolución de lo que podríamos llamar tecnologías de nuevas tecnologías de comunicación entonces luego ya también presentaríamos a Oscar que es un emprendedor me gustaría digamos la idea es que aquí se genere también un pequeño debate y me gustaría también tener como puntos de vista diferentes desde tu actividad tú te mueves mucho para generar esos momentos de conexiones entre personas entre creativos entonces tú cómo ves que debería actuar digamos el ministerio en general el TICS y la iniciativa APSCO qué te esperas cómo lo ves y lo mejor estaría interesante si antes de presentar tus expectativas nos dijeras un poco más sobre lo que haces para luego entender qué es lo que te esperas para relacionar a las dos cosas tenemos un micrófono aquí súper high-tech entonces bueno si te puedes acercar al micrófono pero tú estabas en medio de echar un cuento ¿no? no, no, no estabas que real de la idea con un poco de interrupciones por problemas de la marcha y demás sí que tenemos un poco de ruido mira hay fan de social colectivo en el chat ¿qué hubo? ¿quién es Silvia? Silvia Villar una amiga de Madrid bueno te dejo el micrófono ya si nos puedes un abrazo Silvia bueno ¿qué social colectivo? social colectivo arranca como siendo en algún momento un nickname que me pusieron unos personajes por ahí brasileros hace alrededor de 12 años creo yo durante el proceso de dejar de vivir en el mundo de la academia y apoyar a los chicos a que emprendan y salgan adelante se convirtió en un avatar en la red cuando empiezan a nacer estas redes sociales y twitter y etc con un objetivo hacer sociedad en colectivo creo que conectarse es la base de conectarse un mundo mejor colaborar y compartir nos puede llevar a hacer algo mucho más potente y ese es el cuento de lo que se ha convertido como en el ruido de social colectivo ¿qué hacemos? pues yo normalmente me dedico al mundo del emprendimiento yo tengo una compañía que se llama Young Marketing Young Marketing hace innovación en marketing y viendo la necesidad de chicos que estaban a mi alrededor haciendo emprendimientos convertí mi oficina en social colectivo en un espacio que invita a esos chicos a que salgan adelante y se apoyen con toda la gente que tengo a mi alrededor en mi empresa llamémoslo así y ocupen sus espacios ayudándose y compartiendo tiempo para colaborar y compartir ¿qué hacen? unirse con un objetivo y es generar valor sacando adelante sus propios proyectos o emprendimientos y dedicando una pequeña parte del tiempo a conectarse con otros para hacer algo superior a lo que podrían hacer solos ese es el pequeño resumen de lo que hacemos ¿cuánto tiempo llevas? ¿cómo estás generando? hace alrededor de ocho meses pues invadieron mis oficinas es una maravilla compartir todos los días con gente nueva que se quiere comer el mundo y que quiere salir adelante así así perdón el estado se la pongo no bien difícil pero veo que en Colombia están pasando muchas cosas que estos chicos ya no se quieren emplear que tienen claro que la nueva economía y la nueva economía basada en ser productos y servicios basados en intelecto es lo que los mueve no quieren ser empleados de nadie quieren emplear su tiempo y quieren hacer cosas que claramente los lleven a tener un futuro mejor y hay muchas oportunidades Colombia se está llenando de oportunidades creo yo pues TLC paradigma abundancia estar mamados de de vivir en en un país en crisis lo chévere es que cuando estás en crisis y en caos el caos es un mundo de oportunidades y creo que la gente ya yo veo mucha energía aquí mucho sí veo mucha energía ese creo que es el cuento vale entonces así ¿qué te esperarías? ¿de un ministerio como este? pues primero hablando de apps tengo como de pronto una una información errada espero que no pero pues la información es que aquí hay un cuento con la procuraduría que dice que no se puede invertir en hacer apps porque pues la gran mayoría pueden ir a pérdidas y si alguien pierde alguien va para la cárcel esa es la información que tengo y por eso me contaron que uno de mis grandes amigos salió de apps.com muy triste pensando en eso si eso es verdad muy triste pues porque hay muchos chicos como los que ven aquí metiéndoles ganas para lograr conectar a muchas personas con un intelecto en el digital muy poderoso que tienen muchas ganas de salir adelante y desarrollarse pero pues con estas limitaciones pues la veo dura ¿no? Vale, luego igual si no pueden comentar también ¿Quieren comentar ahora o pasamos ya luego a Oscar? ¿Eso será verdad o no es verdad? No es verdad No, yo creo que es importante hacer unas observaciones pero podemos dejar que primero presentes a Oscar y después podemos conversar Ese es como mi paradigma en el rollo por el otro lado pues yo yo siempre digo y más como empresario pues digo que el dinero está en tres partes para poder hacer cosas en las marcas en el Estado y en el narcotráfico y nuestro peor enemigo es el narcotráfico entonces pues si el Estado y las marcas se conectan colaboran creo que pueden hacerse cosas bien importantes chévere es que dejáramos de echar menos discurso y menos burocracia para hacer y que nos fuéramos a la base a construir con ellos porque ahí hay muchas cosas hay chicos haciendo random hack of kindness haciendo startup weekends chicos conectados tratando de sacar adelante sus propios desarrollos lo tienen cuentan con muy poco apoyo y el dinero se va en muchos eventos y muchas acciones por ahí de mucho show off en el mundo de la burocracia y creo que podría haber cosas más chéveres para construir con la gente si nos vamos a hacer con ellos yo creo que justo antes hablamos un poco de eso también con Claudia y el equipo y ya lo juro antes de que Claudia nos comente sobre este tema de APSCO yo os quiero presentar vamos a dar la vuelta a la cámara para que se pueda ver a ver que se vea a ver si se ve que no vaya a caer vale ya se ve ahí a mí no me veis yo hablo ahí desde la sombra pero me escucháis pero lo importante es que os quiero presentar aquí está Oscar que ya es un poco parte de este mundo del que habla Mauricio un mundo empresarial que se mueve entonces primero te quería preguntar en qué ámbito estás trabajando en qué ámbito estás emprendiendo cómo lo haces cómo es el día a día ya luego te vuelvo a hacer la misma pregunta que he hecho a Mauricio cómo ves tu relación con APSCO con el Ministerio TX qué te esperas etc vale mira aquí tenemos el super micrófono bueno un saludo para todas las personas que nos están viendo a través de este streaming y pues primero que todo un agradecimiento a Dominico por la invitación al igual que a la gente de APSCO.com yo les comento un poco sobre mi trayectoria en el sector digital hace aproximadamente 12 años me metí en este cuento he tenido la fortuna de trabajar con con empresas y con equipos de trabajo con un alto potencial con unas cualidades y unas aptitudes en el ámbito digital bastante grandes hace más o menos cinco años me me lancé al al abismo a iniciar mi mi carrera de de emprendimiento y fundé pues una una compañía de desarrollo de software ahorita estamos especializados en en desarrollo de aplicaciones móviles y desarrollo de software de software web entonces para comentarte un poco el día a día pues tenemos un pequeño equipo de trabajo de desarrollo en el cual pues estamos en busca de oportunidades golpeando puertas llegando al sector privado para poder identificar problemas y convertirlos en soluciones tecnológicas y básicamente eso nos ha permitido una mediana sostenibilidad y pues un reconocimiento con algunas empresas estamos especializados en desarrollo a la medida hemos hecho pues algunas soluciones para diferentes sectores tanto el sector de alimentos como agricultura minería comunicaciones entonces digamos que esta diversificación nos ha permitido tener un conocimiento global de las necesidades que que hay en este momento en el mercado desde el punto de vista tecnológico vale una una pregunta como como nace tu tu emprendimiento en el tema de las nuevas tecnologías es algo que tu heredas desde una formación que has tenido es por un interés personal y también como como te imaginas el futuro en este sentido y luego vamos ya a ver que te esperas de AppsCo claro pues mira básicamente la iniciativa reúne reúne un poco de lo que tu comentas es un poco de amor hacia este sector la formación también que he tenido desde el punto de vista tecnológico como ingeniero de sistemas y todo el medio que en el que en el que me he venido desenvolviendo ha logrado que pues ha logrado mi iniciativa y mi acercamiento en ese sentido tú consigues tener alianzas es decir tienes relaciones con otras personas que están haciendo ese mismo trabajo estás generando redes con ellos colaboráis como tenéis espacios donde donde conectaros y creo que es un poco también un poco lo que comentaba con Mauricio antes creo que es como un ejemplo una parte importante para generar lo digo también porque la semana pasada estuvimos haciendo la sesión desde el Hubbock y ahí también había como un ambiente de jóvenes emprendedores y se le inspiraba mucha energía y yo entiendo que eso también nacía un poco de la conexión que se me oye bien que se generaba ahí en ese espacio entonces me pregunto si tú consigues por lo que me cuentas no estás en un espacio compartido con otros sino que tenéis vuestra propia empresa pero tenéis conexiones con otros como lo hacéis es así es así y recupero pues lo que comentabas en un momento acerca de todo el tema de cooperación mi filosofía realmente no es la competencia sino la la inteligencia colectiva y en ese orden de ideas comparto proyectos y trabajo en red con con otros con otras personas acordes a a este medio digital he tenido la oportunidad de trabajar para varias agencias de publicidad y pues tenemos un equipo pues multidisciplinario dispuesto a medírsele a cualquier proyecto y vamos a la pregunta entonces ¿qué te esperas? ¿y cómo es el futuro? pues mira yo he visto un progreso y una revolución digital bastante importante en Colombia y he seguido he seguido más o menos el el todo la labor que ha hecho el MinTIC pues digamos yo recuerdo que antes del MinTIC existía el Ministerio de Comunicaciones y todo este tema de tecnología era como como una nube gris que no tenía para dónde coger hasta que pues logró se logró esta fusión y a partir de ese momento he visto que que el que la tecnología ha evolucionado rescato que pues el Ministerio ha hecho una gran evolución en cuanto a la parte de infraestructura en cuanto a la parte de servicios que es la que me compete a mí yo digamos que sí rescato también el tema de 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 retirar tantos canales pues tanta tanto esquema burocrático y atacar la raíz pienso que el Ministerio debe enfocar pues el Ministerio debe enfocar sus esfuerzos en en muchas en muchas áreas pero para mí principalmente está el tema de formación yo tuve la oportunidad de vincularme a varias empresas desde muchas pues de en muchas áreas y eso me me dio una formación a nivel empresarial pero hay muchas personas como lo comentaba ahorita el compañero Mauricio hay muchas personas que desarrollan unos talentos excepcionales en la parte digital pero carecen de formación empresarial entonces en ese momento hay una brecha en la cual la gente no puede seguir progresando primero que todo la forma la la formación yo también considero importante la regularización ya que pues yo siento que el tema de tecnología orientada a servicios está muy desarticulado en la actualidad hay empresas que todavía mantienen unos estándares de hace 10-20 años y es una misión del ministerio como ente gubernamental promover esa regularización y establecer los canales para que nosotros como empresarios de tecnología podamos ofrecer nuestros servicios y asimismo pues mejorar la productividad de las empresas desde la parte tecnológica y bueno ya antes de pasar otra vez a Claudia yo tengo una curiosidad mía personal yo claramente esta es la segunda vez que voy a Latinoamérica estuve en Perú estuve ahora en Colombia y lo que veo que está ocurriendo por ejemplo en Europa que luego ha tenido resultados positivos y negativos al mismo tiempo es como tú por ejemplo como emprendedor como ves la posibilidad de generar movimientos que salgan incluso fuera de Colombia es decir nosotros un poco hablando de este aspecto de compartir de colaborar con otros hay como una doble dimensión una es muy muy importante la dimensión presencial la gente con la que te quieres juntar que muchas veces la gente que te ofrece ese conocimiento además de los cursos de las formaciones hay mucha gente que si tú te conectas con ellos intercambias conocimiento y crecéis juntos pero es cierto también que en muchos casos es necesaria una conexión extra más exterior al país no sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia de conexiones con otros desarrolladores que a lo mejor no son de Colombia te interesaría crees que debería ser algo que el ministerio te podría ayudar no sé si si por supuesto me parece muy importante pues curiosamente dentro de mi equipo de trabajo hay personas que están muy ligadas a la comunidad de software libre a nivel internacional y participan en todas las charlas todas las conferencias todo lo que está promoviendo el software libre a nivel mundial y me parece muy importante que pues se brinden más canales para que pueda existir esa conexión que tú mencionas vale tú ahí me lanzas la posibilidad de hacer una pregunta yo también lanzo al ministerio como ha habido varias preguntas has nombrado el software libre a mí me parece que el tema de la cultura libre de hecho este proyecto está enmarcado en todo eso entonces yo también lanzo una pregunta al ministerio bueno al ministerio a Claudia para mí es como que eres la cara pero bueno a Claudia y el equipo cómo pensáis y cómo veis la posibilidad de promover software libre la cultura libre y todo este tipo de temas me parece fundamental entonces ya te paso la palabra voy a enfocar por la pregunta que me ha hecho Mauricio como les comentaba al principio hubo varios cambios importantes el primero fue que después de ser pensado como un fondo como después de después de ser pensado como una iniciativa que buscaba básicamente ser un fondo de fondos y atraer inversionistas de capital de riesgo dejó de serlo efectivamente por un concepto que nos dio la procuraduría en la cual decía que el ministerio no podía invertir existe hasta hoy una 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 legislación que es la que ampara el funcionamiento del ministerio que no nos permite hacer inversión de ese estilo solamente hay dos instituciones en el país que lo pueden hacer con ciencias que es el departamento administrativo digamos que el kind of ministerio de ciencia y tecnología en el país y bancóldex que es como un banco de desarrollo también tiene cosas de banca privada pero es un banco de segundo piso esas son las dos instituciones que lo pueden hacer entonces dentro de la facultad del ministerio TIC no está incluido todavía inversión en capital de riesgo sin embargo en la nueva la nueva legislación que es la que va a amparar toda la reestructuración del ministerio en términos organizacionales y de funciones ahí se ha incluido entonces primera cosa ahí se cambia pero no es que deje de ser un foco de trabajo de apps sigue siendo un foco de apps el traer los inversionistas y generar el desarrollo de la industria capital de riesgo lo que pasa es que mal haríamos nosotros y era lo que yo les decía a los dos mal haríamos nosotros en pensar que apps solamente debe ser traer inversionistas y listo porque tú con inversionistas no sacas nada haces unas ruedas de inversión muy bonitas donde te gastas un montón de dinero pero finalmente no tienes los emprendedores que presentar y no pasa nada y eso hemos hecho durante varios años en Colombia sin que la industria capital de riesgo efectivamente se desarrolle ahora después de eso hay un cambio todavía en la estructura de apps y es el tema de qué se entrega a los emprendedores y cómo se entrega ahí de nuevo volvemos a entrar en el conflicto de que no podíamos entregar todavía plata para desarrollar cosas que de pronto no puedan ser útiles para el ministerio porque no está descrito dentro de las facultades del ministerio financiar o hacer fomento no está reglamentado pero eso ya lo resolvimos entonces por eso se le dio viabilidad jurídica a la iniciativa y en eso nos estuvimos trabajando por lo menos mes y medio de ancianos mes y medio atrás que en los cuales estuvimos precisando con abogados cómo hacerlo viable y para eso hicimos una cosa y tomamos una decisión bastante sencilla nosotros pagamos y damos apoyo para que se dé el entrenamiento tanto en negocios como en el ámbito técnico y nos aliamos con un perfecto con un perfecto partner que es Impulsa que él sí tiene permitido poner plata para desarrollar prototipos productos y demás y vamos en conjunto para financiar a los emprendedores entonces resuelto el asunto no es que apps no vaya a funcionar ni que no vaya a entregar recursos ya lo resolvimos teníamos sí una limitación en términos legales pero ya lo logramos bien entonces es importante que todo el mundo pues lo sepa y que bueno que tú que le llevas mensaje a muchos emprendedores pues también tengas tengas información de primera mano y súper pues congruente y verás respecto a qué sí pueden esperar los emprendedores y los empresarios respecto a apps eso entonces digamos para aclarar en términos de qué vamos a financiar qué podemos invertir e incluso qué pueden esperar los emprendedores en términos de apoyo de parte de apps ahora hay otro tema que es lo que tú me estabas preguntando respecto al software libre incluso dentro del ministerio hay una iniciativa que se llama gobierna en línea que lo que busca es desarrollar o promover el desarrollo de aplicaciones que cambien la forma en que se relacionan las instituciones del gobierno con los ciudadanos entonces aplicaciones que sean del día a día que permitan consultar la información que nos hagan la vida más fácil todas estas aplicaciones el uso de esos datos todo eso está pensado en plataforma libre incluso al principio y el piloto que se hizo fue con Microsoft pero ya se ha tomado la decisión desde el ministro pues de que no vamos a casarnos con ninguna plataforma sino que vamos a procurar que todos los desarrollos de esa plataforma de lo que va a albergar las aplicaciones que todo sea basado en software libre además pues tú te das cuenta que esta es una cultura que es distinta es una cultura más del compartir más del aprender de manera colectiva y entonces en ese sentido nosotros definitivamente tenemos que promover eso ¿sí? entonces aunque habrán cosas que se desarrollen bajo plataformas que son pues propietarias también habrán cosas que se desarrollen sobre plataformas y lenguajes que son open source entonces nosotros trabajamos con todas porque sabemos que en todas hay oportunidades de negocio y eso es parte de nuestra razón de ser apoyar para que todos puedan hacer negocios pero nunca casándonos con una sola y siempre promoviendo el compartir la comunidad el aprender en conjunto este tipo de cosas son muy de la filosofía apps y son muy de ir a trabajar con la gente ir a compartir que uno aprenda de las experiencias del otro y de los errores del otro porque eso tiene mucho sentido y tiene mucho significado para los demás emprendedores ustedes no se imaginan un taller donde uno tiene 200 personas y un personaje se para y dice miércoles es que yo tuve este problema y lo resolví de esta forma todo el resto de la gente lo aprende lo apropia y eso es parte de la filosofía de apps no sé qué otra otra pregunta no recuerdo Oscar si tú de pronto tenías como alguna cosa así específica de esperarías que el ministerio o que esta iniciativa algo que de pronto sí me gustaría que que nos profundizaras un poco más es acerca de cómo ves la proyección internacional del emprendimiento en tecnología o qué tienen ustedes preparado para los emprendedores y exportar pues todo este tema tecnológico digamos que en ese sentido nosotros por eso partimos de una base amplia por eso decimos las cifras que decimos cuando decimos vamos a apoyar a 5000 emprendedores que tengan una idea de alguna aplicación algún emprendimiento TIC estamos pensando en que algunos de esos te digo 10 15 máximos 100 serán de talla mundial no estamos buscando no pues lo que pasa es que uno tiene que ser consciente de que como estamos empezando y estamos construyendo y consolidando cosas seguramente en esta primera etapa no vamos a tener no vamos a tener un boom de 2000 personas ojalá las 2000 estuvieran y hicieran negocios importantes pero vamos con calma lo que esperamos es tejer como sentar como las bases para que esto sea posible en términos de apoyo para que esos negocios se vuelvan internacionales y que puedan llegar o aspirar a un mercado pues es que básicamente para que lo puedas subir a un app store necesitas un estándar mundial primera cosa otra cosa es la mentalidad del personaje si quiere buscar inversión de capital de riesgo definitivamente tiene que ser global definitivo entonces una de las exacto entonces dentro de nuestra mentoría dentro de nuestro nuestra filosofía dentro de nuestro mindset está definitivamente que los que quieran llegar a buscar capital de riesgo tienen que ser negocios globales y ahí estamos aliados con ProExport con los con los fondos con incluso hay grupos que se especializan en hacerle mentoría a los emprendedores para que estén listos para el momento en que van a negociar con los fondos esa es gente de gente top y que lo que haces es prepararte hacer la mentoría para que puedas estar listo y que tengas un lenguaje apropiado que tengas una oferta atractiva con inversiones esa gente es global esa gente no es de aquí bien entonces esa es una de las cosas un plus es una de los de los principales ganchos digamos de la principal oferta que tiene apps para los emprendedores en términos de internacionalización y en términos de globalización bien yo quería muy bien saludo con mucha ilusión que trabajéis también con el software libre creo que no hay que ser talibanes pero que creo que los gobiernos si que tienen que abrirse al software libre y que no tienen que casarse con empresas entonces de hecho en el tema de la formación en Europa por lo menos ha ocurrido por lo menos ha ocurrido mucho no sé si ocurre aquí que espero que no esté ocurriendo aquí no lo sé que las empresas ofrecen formaciones a precios muy rentables y luego esas formaciones realmente están enfocadas al uso de herramientas privativas y que luego encarcelan la administración al uso de ciertas patentes entonces yo espero que eso vaya cambiando no sé cómo es aquí el tema sé que también son cambios que necesitan tiempo pero por lo menos me parece importante tener una tendencia hacia eso nosotros también en Europa tenemos mucho recorrido que hacer no sé si conocéis aquí pero en España hay una región muy innovadora en eso que es Extremadura que es la región más pobre de España y que de repente ha generado toda una serie de recursos por el simple hecho de pasar toda la administración pública al uso de Linux y todo el dinero que se ahorran en el pago de las licencias lo usan para fomentar grupos de innovación de software basado en software libre entonces el propio software que usan en Extremadura los desarrollan en Extremadura y es todo libre y entonces me parece un ejemplo de hecho viene gente de toda parte del mundo para estudiar lo que ha ocurrido ahí en Extremadura así que saludo con entusiasmo esa directriz y quería preguntar aquí a Mauricio que me está haciendo justo una foto digamos que cómo ve desde otro punto de vista es decir desde el punto de vista mucho más de yo que soy urbanista o diría desde la calle cómo ves la situación aquí en Colombia en Bogotá con toda la gente que tú encuentras en el social colectivo cómo lo respiras cómo lo ves como va a la calle con ganas de que es decir con respecto a esto tú antes hablabas incluso de cambiar el mundo yo estuve en un evento de Behance por ejemplo me gustaría que también hablara de eso y ahí había mucha energía había muchas ganas de juntarse de debatir etcétera cómo ves la posibilidad la oportunidad real de que se genere un tejido en el que hay intercambios horizontales en esos espacios que tú promueves y en ese tema de lo social de interactuar a qué punto estamos aquí en Colombia y cómo ves no sé si se entiende muy bien la pregunta es decir yo experimento con unos cuantos amigos en Madrid una exaltación de la posibilidad de generar en red un cambio que justamente desde arriba en muchos casos es más difícil entonces como hemos hablado mucho de una intervención desde arriba cómo ves tú desde la calle cómo ves tú la situación actual y cómo piensas que tú puedes promover esas conexiones en red más horizontales no sé si se entiende la pregunta no sé pero trato de voltearla que estoy viendo en la calle y lo veo más desde pues yo me dedico a hacer etnografía y etnografía en jóvenes y un poco pues con el el falso paradigma de la etnografía la generación Y los jóvenes que se conectaron o que han visto como los que estamos aquí o los que están aquí están viendo una mano de oportunidades desde el conectarse están viendo que al otro lado encuentran personas que les pueden brindar nuevas posibilidades están tratando de aprovechar las herramientas que tienen para adquirir información y convertirla en conocimiento no sé cuánto se demorarán llevarlo a que esto se convierta en un saber porque hay que llevar a un proceso de intercambio que toma tiempo ¿y esas conexiones son solo locales o saben también global? los chicos están globales o sea están globalizados si hablamos de los que están conectados porque la brecha digital es bien grande que ese es uno de los grandes retos del ministerio y del gobierno durante este año durante este periodo y es lograr conectar al 50% de la población y vale la notación si no cuentan con las empresas privadas el Estado no la va a lograr porque además todos están en su propio paradigma tratando de hacer negocio y si no cuentan unos con otros y se unen pues va a ser bien difícil porque cada quien quiere como jalar para su lado con los que están conectados y esta generación de chicos que estamos hablando que son menores de 18 años pues tienen el poder o sea lo saben usar están están ahí o sea los youtubers están viviendo y están generando unas audiencias brutales y están expresándose y están buscando desarrollar nuevas cosas la razón por la cual yo me fui de la academia es porque vi que ellos ya no querían estar en otro lado y la academia no les daba nada tan valioso como se lo puede dar TED o como se lo puede dar Behance como se los puede dar un random hack of kindness o un startup weekend ellos saben que interactuando y compartiendo información pueden adquirir un conocimiento más rápido de lo que se los da la academia porque todo se los da cuenta gotas eso es lo que está pasando eso es lo que viste en Behance y yo creo que eso está ocurriendo de manera global porque yo lo vivo lo vivo muchísimo el mundo se conectó los que tienen acceso a esto el tiro es como disminuimos esa brecha y como les damos acceso a todos y como no solo les damos acceso porque el acceso lo están teniendo en algunos segmentos con la base y es jugar pero ese jugar nos está llevando un poco más allá y es a entender que aquí está o sea la biblioteca de Alejandría ya apareció entonces pues es como logras darle esa relevancia y como logras producir contenido en nuestro idioma porque el que está está en otros idiomas aunque los traductores están muy chéveres gracias Google tenemos el alma vendida pero pero todavía no llega el nivel A y todavía no estamos con la suficiente conciencia si estamos conectados no tenemos la suficiente conciencia para aprovechar todo lo que está hay unos que van adelante y esos que van adelante pues como los denominaba un amigo pues son unos buenos indígenas digitales que van abriendo brecha pero necesitamos disminuir la brecha si responde tu pregunta si si bien no sé si quieres comentar algo más sobre mi curiosidad es que le quedó que le pasó no no mi curiosidad es no en concreto con confianza es decir mi yo en esta sesión estamos hablando de cómo generar oportunidades y que luego se vuelcan en un cambio de cómo vivimos y hay puntos de vista diferentes y a mí lo que me lo que me gusta mucho es lo que veo que hay muchas iniciativas que nacen para lograrlo entonces me gustaría que tú dejaras como algunos como tú lo ves porque sé que estás implicado en diferentes iniciativas Behance TED etc entonces qué le ves porque un poco lo has adelantado pero me gustaría que lo comentaras un poco más qué le ves tú en esos eventos que no hay por ejemplo en la academia ¿por qué está ocurriendo eso? porque yo además lo veo que es algo que está ocurriendo en todas partes pues bueno me gusta bueno no voy a comentarlo yo porque bueno me gusta saber qué está pasando la academia se quedó en el siglo XVIII todo te lo da en un libro que se demora cinco años en salir te lo dan sí es de aquí para allá y no hay interacción te dicen aprende hasta acá y los chicos van más rápido que sus propios maestros entonces pues si no tienen esa opción pues buscan a otro como cuando aprendes de fútbol no sé si te gusta el fútbol uno aprende un poquito de fútbol de alguien que sabe más y cuando ya llega al nivel de ese pues busca otro que sabe más para que le enseñe otro poco más y eso es lo que nos dio la red y es lo que nos está permitiendo el estar conectados y nos está permitiendo intercambiar información no sé qué tan valiosa toda pero pues el que se la logra pescar y el que encuentra cuál es la relevancia de esa información pues se conecta y se conecta con otros niveles en otros lugares del mundo y pues hace que el mundo sea mejor ¿qué pasa? que los pelados si quieren salvar este pedazo del mundo que les estamos dejando y pues quieren hacer algo por ellos y algo por un mundo mejor siguen queriendo vagar pero pues es otra forma de vagar un poco más productiva que la que hacíamos cuando nos sentábamos en los andenes a no hacer nada por lo menos vagan con información y qué está pasando y qué está pasando con cosas como Behance Like Mind TED pues que la gente se está reuniendo para intercambiar conocimiento y cuando dices hay un evento de intercambio de conocimiento pues todos llegan y llegan y si está y si está condensado en temáticas específicas pues llegan la gente que está interesada en el cuento la están buscando porque pues nosotros no los hemos buscado algo bonito por ejemplo y esto es pensando en alguien que nos llegaste y esto es Creative Commons y es plataformas gigantes están diciéndole a la gente venga conviértase en mi plataforma de activación para que otros sepan sobre mí y yo les pueda compartir lo que estamos haciendo plataformas como Behance reúnen a estos chicos en diseño en todas las artes del diseño para que compartan sus portafolios y aprendan a venderse de forma global ¿por qué? porque en el mundo los están comprando en mi escenario que es marketing yo no tengo diseñadores yo tengo es una red de diseño que es global y puedo comprar diseño en Rusia como puedo comprar diseño en Popayán es simplemente que estén ahí y sepamos quién es más relevante que otro y quién está haciendo el trabajo y no lo está colgando si no es de otro y pues algo bonito y es que ese Behance que se trató de hacer en Bogotá y en Social Colectivo creando un espacio más pues mira cómo es de loco que en Bogotá fue el Behance que más gente convocó en el mundo lástima que quien hizo Bogotá pues piensa que es propietario y no es del mundo y pues no loco crea pero bueno eso es otro discurso eso entra bueno hay cosas como un café para compartir la gente va y se toma de 8 de la mañana a 11 de la mañana en todo el mundo el mismo día el tiempo para decir oye usted qué está haciendo y cómo le puedo ayudar no cómo yo le puedo hacer un negocio sino venga qué hace pues de pronto desde mis ideas algo le puede generar algo mejor unir una data para poderse sentir apoyado porque al final sí estamos acompañados pero solos entonces la red lo que está buscando es eso crear una fraternidad o crear pequeños grupos de afinidad que se puedan ayudar y puedan colaborar sí, sí yo de hecho en eso iba te agradezco que eso iba a mí me llama mucho la atención que al final necesitamos espacios y eso me parece muy importante y que el Estado lo subsidie porque para nosotros los empresarios tenemos una pasión y de pronto altruismo culo o lo que sea pero pues llegan momentos donde uno no lo tiene ya no hay con qué pagarlos entonces igual ahí hay una petición igual puede haber espacio para yo sí que lo noto cada vez más que que lo que ha ocurrido con la red es que se han encendido procesos muy valiosos y que lo que es interesante es que necesitamos luego vernos la cara juntarnos e intercambiar también presencialmente esto lo hemos comentado muchas veces aquí en las sesiones yo ya vamos terminando dejo ahí para la gente que nos está viendo si nos quiere hacer alguna pregunta tenemos aquí algunos minutos más y lo que voy a hacer es un poco dejaros a vosotros terminar con algún concepto que os gustaría expresar ahora que estamos terminando no sé quién quiere pensar algo que a mí me quedó hoy en el tintero y es chévere compartírselo ya que estamos varios que estamos metidos en este cuento y es los pelados o los jóvenes están necesitando espacios donde no tengan que meterse la mano al bolsillo para encerrarse y tratar de hacer sus propios emprendimientos porque van y le tocan las puertas y todo el que le tocan las puertas está queriendo algo detrás y necesitan lugares donde estén protegidos de aquellos que tienen otros intereses sobre ellos por eso han llegado a espacios como el mío a decirme oiga présteme su oficina el fin de semana porque van a una universidad entonces le dicen no lo que usted haga entonces me va a tener que dejar aquí o van a otros lugares y le dicen no pero entonces deme la data y no sé qué para ver qué hacemos los pelados quieren crear y quieren hacer pero no quieren que los manosen y yo creo que la misión del Estado es protegerlos y abrirles esos espacios lugares tan lindos como esta oficina de innovación mierda es el espacio para cuando los empleados quieren salir del café hay que intencionar cosas y hay que ayudarlos a hacer cosas eso es lo que creo que debemos unirnos y unir a los empresarios a la empresa privada y intencionado y motivado por el Estado pues porque a ustedes son los que les paran bolas y si el Estado llega todo el mundo dice bueno listo qué quieren hacer y hay que hacerlo y hay que abrirles muchos espacios en la ciudad con objetivo y con objeto para que ellos logren sacar adelante esos propios retos desde el digital o desde lo que sea desde emprender desde hacer un poco reaccionando al mensaje que ha dejado Mauricio y también para concluir respecto a Apps pues Apps es pensada para generar una oportunidad para mucha gente para todos los jóvenes y empresarios startups TIC del país una oportunidad eso es un espacio de creación donde muchos cuentan y lo que quisiéramos es lo que quisiéramos es llamar hacer un llamado amplio a toda la gente que tenga hoy día ideas no necesariamente que sean desarrolladores porque no solamente los desarrolladores son los que en este momento podrían llegar a diseñar o a crear una empresa relacionada con las TIC de hecho muchas carreras de otras de otras áreas de conocimiento son las que hoy en día están marcando la parada en temas de emprendimiento para Apps para negocios TIC entonces simplemente decir que que están todos invitados a ser parte de esta gran oportunidad que es Apps que es buscada y es creada como un emprendimiento en sí mismo que es muy de prueba que vamos a estar con toda la gente en el campo y que es como se convierte en realidad esto porque me dejaba inquieta el tema de que tú percibieras que Apps es una cosa top down y sabes que todos los que estamos acá aunque de pronto ahorita no haya habido la oportunidad de que conversen tú te vas a dar cuenta que todos somos muy de estar con la gente y de conversar y de experimentar las cosas que diseñamos entonces fíjate que es incluso una forma nueva de hacer política desde el gobierno porque es política pública pero pensada más como experimento y yo creo que ese es uno de los valores de Apps si yo para un poco comentar lo que comentaba si lo veía como a mí lo que me llamaba la atención lo comenté un poco al principio de la sesión es decir que es indudable que vosotros de alguna manera estáis aquí también generando algo que nace de un ministerio de la forma sí que está arriba pero pues me parece interesante que estéis aquí entonces yo creo que eso puede ser como una muestra de que digamos está ahí como testigo de vuestra intención de abriros más entonces yo eso me parece de eso lo comentaba y yo en España eso no lo puedo hacer es decir a mí me parece curioso que esté hablando con vosotros aquí y en España no he hablado con alguien del ministerio así que pero sí que no puedo olvidar que de alguna manera estáis ahí de alguna manera representando a una y por eso os he juntado a mí me gustaba juntar como diferentes realidades no sé si quieres añadir algo más Oscar pues ya como para cerrar la idea yo pues digamos que me voy con unas expectativas muy altas sobre todo lo que lo que propone y toda la iniciativa del gobierno espero que todo esto que se viene trabajando se vaya fortaleciendo y se vaya estableciendo un canal de comunicación que le facilite acceder a todos los empresarios a toda la gente que está vinculada a la tecnología a los programas y a todos los temas que ustedes están que están pues apoyando y que están trabajando en alguna ocasión también comentaba con Camilo pues que nosotros los empresarios nosotros los empresarios nos vemos enfrentados a una limitante y es que nuestro día a día nuestra necesidad de supervivencia de pagar un arriendo de pagar una nómina de pagar un mercado nos limita mucho exacto nos limita a a lanzarnos con proyectos de innovación con con ideas con con todo este tipo de cosas y es muy bueno que que ustedes promuevan esos espacios y que logren llegar a a mucha gente porque realmente la comunicación a veces se se quiebra y desafortunadamente si si eso no mejora vamos a seguir teniendo una brecha bastante amplia entre el entre el gobierno y los empresarios y un punto que yo no sé si vos estás de acuerdo pero es que nuestro principal socio es bien caro y apoya a pocos yo creo que o sea ese es el estado pero es que es duro hacer emprendimiento cuando cuando todo está en contra de emprender no sé en otros escenarios en el mundo las leyes están hechas para ayudar a hacer emprendimiento como para ayudar a que la gente desista su emprendimiento se oye yo repítalo bueno si dice Mauricio que igual no hay que que una posibilidad es que no bueno que hay que que nuestro principal socio en el mundo de los emprendedores es bien costoso y ayuda poco en el mundo cada vez más si queremos evolucionar y queremos pasar de un escenario a otro el estado como tal debe ser el principal promotor de ablandar o de generar políticas para que ese desarrollo de emprendimiento sea mucho más flexible pero cuando el 34% de lo que tú haces se va para el estado bueno ahí entramos ya en un debate yo si puedo añadir algo yo no estoy mediamente de acuerdo contigo en eso es decir que yo creo que a veces que se vaya pero que se vaya en hechos y datos no pero yo lo que veo es que a veces que no sé si es lo que está ocurriendo aquí nos centramos demasiado en el emprendimiento es decir yo creo que generar una cultura de los TIC tiene que ver con el emprendimiento pero tiene que ver también yo soy urbanista y no puedo olvidarme de eso es decir tiene que ver con generar un tejido que permita a cualquier ciudadano aprovechar las TIC para vivir mejor es decir que no sea siempre una cuestión de que haya empresas y empresarios generando cosas que son muy útiles sino que nos sirvan a nosotros es que yo no puedo evitarlo pero por ejemplo yo soy muy todo lo que está ocurriendo en España con el 15M para mí es algo que no puede ocurrir si no fuera por las tecnologías y no tiene nada que ver con el emprendimiento entonces claro pero es que como si en el discurso nos centramos siempre solo demasiado en el emprendimiento creo que nos dejamos algo está claro que los empresarios luego son los que nos permiten utilizar esas tecnologías que usamos para otras cosas que no son el emprendimiento a estos empresarios hay que apoyarlos pero fíjate yo no hago empresa TIC pero hay que apoyarlos yo completamente de acuerdo de hecho es por eso que bueno dominico ya no sé pero a mí me parece muy valio lo que tú estás diciendo porque es que eso es lo que enriquece hoy en día y lo que le da acceso a mucha gente al conocimiento oportunidades etcétera entonces a mí sí yo discrepo un poco de lo que dice Mauricio en el sentido en que hoy en día un emprendedor como las TIC pusieron a disposición de todo el mundo el conocimiento de todo el mundo entonces tú fácilmente puedes testear una idea sin la idea y sin la preconcepción de que es que me tienen que dar plata primera cosa porque hoy en día precisamente buena parte de esto lo que nos permite es testear rápido definir si es una oportunidad o no ahora hay otra cosa y eso tiene una riqueza detrás infinita que nosotros no podemos desconocer y que es lo que le lleva a beneficio a mucha gente es ampliar las oportunidades de acceso un problema serio que estaba ligado a ingresos hoy en día empieza a desaparecer en la medida en que le das acceso a mucha gente y lo vamos a ver en una transformación porque la infraestructura está dada y ya lo que vamos a empezar es a vivir un proceso en donde se amplía el acceso de mucha gente a estos servicios ahora hay un tema específico para responder y en el cual definitivamente discrepamos con Mauricio es que para la gente que quiera hacer empresa se han mejorado sustancialmente las condiciones en el país por ejemplo cargas que antes eran súper fuertes como los los parafiscales hoy en día están escalizados de modo que esa medida que se ha consolidado la empresa que la empresa asume esos costos primer año 25% segundo año 50% o sea primer año 0% segundo año 25% tercer año 75% 4% 100% entonces esa es una una oportunidad muy importante lo mismo no no hasta no quien no lo hizo hasta diciembre 31 no 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 porque es ley la ley del primer empleo es ley entonces ese es un beneficio que es importante lo mismo en el tema de imporrenta el impuesto a la renta entonces digamos que aunque no somos perfectos porque definitivamente no somos perfectos no tenemos condiciones también hay un cambio cultural que es importante hacer y que no lo va a permitir hacer sobre todo es las TIC que es el aprender a emprender sin recursos que es como de verdad se debería emprender un emprendedor se busca la plata donde sea y hace lo que sea y lo hace posible y tú no lo contarás Oscar para mí es clarísimo y por eso nosotros también tenemos aquí todo un fracaso en términos de emprendimiento porque nos volvimos expertos en pedir plata en hacer planes de negocio y finalmente nunca tuvimos las empresas entonces digamos que eso hay que balancearlo y ese discurso hay que moderarlo porque entonces pues ese era como mi comentario muy bien yo creo que muchas gracias muchas gracias a Claudia y al equipo que está ahí que no se ha mostrado yo aprovecho ahora para saludarnos algo que también me ha parecido muy interesante del appsco es que y del ministerio TIC tiene un Facebook muy activo tiene un Twitter que me parece también muy interesante que es ministerio guión bajo TIC y que cuando a la iniciativa appsco soléis soléis utilizar el hashtag appsco todo todo pegado también vosotros Mauricio también no sé si nos quieres dejar tus coordenadas para que bueno mucha gente te conoce pero arroba social colectivo vale Oscar tú eres usuario de Twitter usas no sé si estamos los usuarios pero igual es arroba otavera jvera otavera otavera vale bueno espera me voy a mostrar yo antes de saludar a ver si me veis un anuncio antes de saludarnos hoy es un día bastante movido tenemos una doble cita yo estoy aquí ahora en el ministerio en una en una hora estaré en la universidad jabariana donde amablemente el Carlos Hernández un profesor ahí de la jabariana me ha invitado a dar una una charla así que también le ha parecido interesante que la charla se transmitiera en streaming así que para los que no estéis demasiado cansados para esta sesión dentro de una hora es decir a las tres a las tres aquí en en Bocotá y las diez en en Madrid tendremos esta esta sesión el tema es territorios inteligentes para ciudadanías emergentes entonces yo creo que el tema muchos de vosotros también lo conocen si quieren saber un poco más sobre el tema yo estaría encantado de poder interactuar con vosotros durante esta esta sesión además el Carlos y también va a estar ahí Antonio Gemail son personas muy interesantes que seguramente van a aportar mucho al al debate y luego bueno nada nos vemos el el miércoles que viene también vamos a tener una sesión muy muy interesante porque vamos a presentar un proyecto innovador en términos de transmedia es el proyecto tropos ya os contaremos más en las redes sociales así que bueno nos esperamos para el miércoles que viene y para lo que quieran nos vemos ahí a las diez para esta charla territorios inteligentes para ciudadanías emergentes así que bueno saludos desde de Bogotá y una vez más agradezco aquí a los invitados al ministerio TIC APSCO a Claudia que ha sido la que nos ha acompañado así con con vos y a Mauricio Salazar que también ha estado con nosotros y Oscar me piden en el chat mi twitter mi twitter es urbano humano ahora también lo voy a poner en el chat para que no lo perdáis y bueno quedamos en contacto un saludo a todos saludamos a Silvia dice Mauricio y a toda la gente que nos que te esperan aquí en en Bogotá venga en buenos saludos a Blanda a Berlín y toda la la gente gracias